Música Deja ya de apuntarme con eso Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le hice caso al fang wey, de su tang wey. Entra, entra, entra. No, no, no. No te lo tomes a madre. No, 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 no. No es nada. Gracias, mi rato. El rey fue uno. ¿Qué es el rey? ¡Joder! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Soy a matar igual, wey. Igualmente va a salir 4, igualmente va a salir 4. ¿Esto me va a venir al pelo o no? Iba a hacer daño, no... What? Si, si, si Como nos vamos ganando Otra buena hit y algún más ventaja Cargando Que lo que me ha mando Recarga Hay un refugio allí Recarga Espera que llegue los remontos Espera que llegue los remontos El helix está a uno de vida Está aislante ¡Liberma de esta cosa! ¡Liberma de esta cosa! ¡Liberma de esta cosa! Le sacamos 102 de daño 102 de punta La próxima vez te vas al otro barrio Te debo ¡Aprended de nosotros! ¡Eso es horrible! ¡Que escupe Pringle! ¡Mate! Tama 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 y Animo, animo, estos de gana, estos de gana, somos mejores caídos. Animo, 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 animo. Animo, animo, animo. Animo, 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 animo. Animo, 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 animo. Animo, 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 animo. Animo, 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 animo. Animo, 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 animo. Animo, 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 animo. ¡Vamos! ¡Vamos a combumber! ¡Vamos! 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 Deseo agiliando un congrafo a los,… 2kg ¡Fuego! Lengua, lengua Lengua, lengua Peguei Lengua yack Lengua 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 No ¡Suscríbete! 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 ¡A星a! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí te vas a tener más, ¿no? ¡Tres! No tengo balas, ya no tengo balas. No tengo balas, ya no tengo balas. Ya nada más tengo una bala, debió agarrar su arma, esta madre. Una bala. No tengo balas, ya no tengo balas. No tengo balas, ya no tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. ¡Fuera! ¡No! ¡Suscríbete! 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 A ver si no puedes bombar eso de ahí ¡Escóndete o escóndete! ¡Mata a Umer! ¡Mata a Umer! ¡Mata a Umer! ¡Namada! Hay un supe de mi, ¡mire esto todo! ¡Pérate, no, no! ¡No le dices un carro así, se llenó de un mi hit! ¡No, dale al cansa! ¡CALO! ¡Sigue! 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 ¡Mátalo! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, we'll bond to get together, bond to get together She took my arm, I don't know how it happened We took the floor and she said, oh, don't you dare cry Just keep your eyes on me, I said, don't hold it back She said, shut up, baby This woman is my destiny, she said, ooh, ooh Great, let go, let go, let go Not at all Cuidado, Kante. Podemos subir con el ascensor. Podemos subir con el ascensor. Podemos subir con el ascensor. ¡No! ¡Mete! ¡Mete! ¡Oh! ¡Mete! ¡La verga! ¡What the fuck! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Que bien me asentan! ¡Que bien me asentan! ¡Que es monstruo! ¡Que bien me asentan! ¡Que bien me asentan! ¡Que bien me asentan! ¿Te podrás aguantar? ¡Si! Tienes buen aspecto. ¡Que bien me asentan! ¡Que bien me asentan! ¡Que bien me asentan! ¡Gracias! ¡Soyme me asentan! ¡Vamos! ¡Que bien me asentan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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